Hola a todos, este es el primero de una serie de dos vídeos que voy a dedicar a la construcción de una fuente de alimentación de 220 a 5 voltios de corriente continua, la típica fuente de alimentación de alterna a continua. En este caso voy a usar un regulador de tensión de 5 voltios, pero bueno, dependiendo del transformador que coloquéis podéis utilizar la misma base para un regulador de tensión de 9 voltios, 12 voltios, cualquiera de los que hay en el mercado. Todo depende del voltaje que apliquemos a la salida del transformador. En mi caso necesito 5, voy a usar un 7805. Pues nada, es el diseño típico de cualquier fuente de alimentación básica, de las de toda la vida, con un transformador, un puente de diodos, un condensador de filtreje, un regulador de tensión a 5 voltios, un condensador de salida y un LED con una resistencia que nos indica que tenemos tensión a la salida, que el circuito está funcionando. Voy en este primer vídeo a chequear todos los componentes, ya que los mismos son reciclados, sacados de otros montajes, y ahora vamos a ver pues la comprobación de cada uno de los componentes. En la segunda parte montaremos la fuente como tal. Para realizar la comprobación de los componentes, por ejemplo, para el transformador, necesitaremos el polímetro. En este caso no lo voy a medir porque sencillamente el transformador está en buen estado. Nos tiene que dar una resistencia baja, prácticamente cercana a cero, unos pocos ohmios a la salida, y una resistencia más elevada a la entrada, unos 200, 300, 400 ohmios aproximadamente. Comprobaremos el resto de componentes. Posiblemente intercale, si cabe en la placa, un portafusible con un fusible de salida. Ya digo, ya depende del espacio que me quede finalmente. Pues nada, inicialmente vamos a comprobar los diodos. Para comprobar los diodos, ya digo, podemos usar el polímetro en la escala de diodos, que ya os lo he mostrado en otros vídeos anteriores, pero en este caso utilizaremos el medidor de multicomponentes y nos da una medida bastante aceptable para todos los componentes que tenemos en la placa. Este diodo está bien, nos dice que 670 milivoltios de voltaje de ruptura. Si lo hubiéramos medido con el polímetro, pues nos hubiera dado 0,67 aproximadamente. Este diodo está bien, vamos a medir otro. No mediremos los cuatro para no alargar. Otro diodo que mide bien, 666. Vamos a medir el condensador. Descargamos el mismo previamente, en la chapita metálica que lleva el medidor. Tenemos una medida de 154 nanofaradios. Y es un condensador que en la carcasa nos dice 154, sería 154 y 4 ceros detrás, por lo tanto 154 nanos. Este estaría perfecto. Medimos el otro condensador. Previamente lo descargamos también. Este vamos a ver que aunque la medida es de 2200 microfaradios, no llega, pero para el tipo de fuente de alimentación que vamos a utilizar, no hay ningún problema. Se puede usar perfectamente. Este condensador ya está algo bajo de capacidad. Tiene 2062 en lugar de 2200. Por lo tanto, se puede seguir usando. Vamos a medir la resistencia, que nos debe dar el valor bastante aproximado. 332 para una resistencia de 333. O sea que está bien. Vamos a medir un LED. Veréis que los LED, en el momento de medirlos, hacen un pequeño flaseo que hace el aparato. Y vemos, nos dice que es un diodo, y vemos además que el mismo se ilumina. Bueno, como curiosidad, yo a los LED, antes de trabajar con ellos en la placa, antes de montarlo, lo que hago es anotar con un rotulador indeleble cuál es el cátodo del diodo. Así, a la hora de manipularlos, pues lo tenemos mucho más fácil a la hora de identificar el ánodo y el cátodo. Nos lía muchísimo menos. Comprobaremos el diodo. Que tal como veis, ha hecho un pequeño flaseo. Y nos dice que es un diodo de 1,97 voltios de ruptura. Comprobamos el otro. Lo bueno que tiene el medidor multicomponentes es que da igual en el sentido que coloquemos los componentes. Nos realiza la medida igualmente. Y ya por último, realizaremos la medida del 7805, que ya vais a ver la curiosidad de dicha medida. Entre entrada y masa nos da un diodo. Coloquemos como coloquemos las patas. Entre masa y salida nos dará infinito. No da medida. Desconocida. Y entre entrada y salida nos indicará que son dos diodos enfrentados. Dos diodos en contrafase. Tal como veis. Por lo tanto, inicialmente el 7805 estaría en buen estado. Para el resto de fuente de alimentación, pues utilizaré una placa multiperforada. Cablecillos para hacer los puentes. Y nada, pues vamos a ir paso a paso montando los componentes en el siguiente vídeo. Y veréis como montar una fuente sencilla, pues tan solo nos lleva unos minutos. Es bastante simple. Espero que os guste el vídeo, que os guste el siguiente. Un saludo para todos.